bueno amigos voy a hacer una prueba ya con el metrónomo antes he hecho una con el practice chanter que no necesito lógicamente auriculares porque oigo el pulso pero con la gaita te colocas un auricular de estos de clavija 3,5 milímetros en este tipo de metrónomo lo tengo puesto en 60 pips por minuto o pulsaciones por minuto y lo puedes poner en el bolsillo tiene un clip lo pones donde te resulte más cómodo la tecla de inicio está aquí ya empieza voy a intentar a y simón en 60 pulsaciones por minuto 60 bits un poco de metrónomo lo tengo que hacer Gracias por ver el video. Se me ha caído el auricular en el último momento porque no me lo he puesto correctamente, lo he puesto aquí, que aquí le doy con el brazo, entonces mejor lo ponemos en el bolsillo trasero, por ejemplo, creo yo, que puede ser una buena idea, no sé si aquí me enganchará, vamos a ver si ahí está bien y no me roja, un segundo. Una prueba, sí. Hay que buscar un sitio donde no roce el brazo derecho y no se te salga, o ponértelo en el oído izquierdo, no lo sé cómo probar. Bueno, la cuestión es ir acostumbrándote al metrónomo, es de muy sencillo manejo y hoy día son bastante económicos. Bueno, yo sigo probando, ahí lógicamente hay que acostumbrarse al metrónomo, es mi primer día, espero acostumbrarme.